Los días 8 y 9 de julio, la parroquia latina de Taibé acogió la Mariópolis, del movimiento de focolares en Tierra Santa. Se trata del encuentro más característico del movimiento fundado por Kiara Lubic, que desde el principio reunía durante unos días a cuantos querían conocer el espíritu y el estilo de vida de los focolares, animándolos a vivir según la ley del amor evangélico. Después de dos años de pandemia, más de 150 personas, entre adultos y niños de Belén, Jerusalén, Gaza, Haifa y Nazaret, entre otros lugares de Galilea, vivieron dos días de fraternidad y reflexión sobre el tema testimonios del amor. Testimonios, momentos de reflexión y celebración, momentos de caridad fraterna. Como dijo alguien al salir, la vida del cielo en la tierra. Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video.